PEGI 12 ¡Ignóralo! Seguro que dice eso porque se lo ha oído a mi mujer ¡Tenemos que dejar de vernos o el idiota de mi marido acabará coscándose! Venga un trago para olvidar Prefiero que recuerdes Lo que me debes Me piro Llevas años diciéndolo Pero no hay manera ¡Suscríbete al canal!